¿De qué presumes va a tocar la vera? Contigo la huira ya no quiere na' ¿De qué presumes va a tocar la vera? Contigo la huira ya no quiere na' Si tu guariche ya se te aguitó Y tu seguro se desabrochó Si tu guariche ya se te aguitó Y tu seguro se desabrochó Y estuvo suave con los cafetales Y son hierbajales que no valen nada Y estuvo suave con los cafetales Y son hierbajales que no valen nada Lo que tú tienes es un maguellar Eres bracero y siembra en Ixtamar Lo que tú tienes es un maguellar Eres bracero y siembra en Ixtamar Música Y estuvo suave con los cafetales Y son hierbajales que no valen nada Y estuvo suave con los cafetales Y son hierbajales que no valen nada Lo que tú tienes es un maguellar Eres bracero y siembra en Ixtamar Lo que tú tienes es un maguellar Eres bracero y siembra en Ixtamar Música Música